La sangre de nuestros mártires corre por el mundo Tierra regada con sudor El opresor que mi gente maltrataba Sigo los pasos con fervor La juventud que lucha es revolucionaria Tierra regada con sudor El opresor que mi gente maltrataba Sigo los pasos con fervor La juventud que lucha es revolucionaria Noto sentir de los pueblos La injusticia ya no amas Escucho la voz de tu líder Con garganta desgarrada Llevo este empecino alzado En sus tierras trabajadas La vida sigue mi revolución De mi pueblo la crezca Damos mano arriba que mi pueblo se levanta Se levanta Se levanta Vamos Venezuela esta en mi gente y no descansa Se levanta Se levanta Se levanta mi gesto con garri y valor Ocho estrellas marcadas en el corazón Tricolores y banderas que es mi vida y pasión Aquí salón pro Venezuela que es la revolución Red, red, power Maquinaria roja que no paren, power Fucking imperialismo can you feel my power Este es el momento revolution, power Can you feel that? Red, red, power Maquinaria roja que no paren, power Fucking imperialismo can you feel my power Este es el momento revolution, power Tierra regada con sudor Del opresor que mi gente maltrataba Sigo lo paso con fervor La juventud que lucha es revolucionaria Tierra regada con sudor Del opresor que mi gente maltrataba Sigo lo paso con fervor La juventud que lucha es revolucionaria El Che sigue vivo La pata no ha muerto De verdad Bolívar camina En las calles Nadie está cantando En el mundo Escuchen los pueblos La voz de la revolución Un líder que siente La igualdad humana We are the power Su tierra regada ¡Papua! ¡Papua! Gente luchando consciente Revolucionando todo el continente ¡Papua! ¡Papua! Mártires fuertes, valientes Guiando a su pueblo Guiando a su gente ¡Papua! ¡Papua! Siento contra seres que no les importa nada Ni su gente, ni su tierra Ni la sangre de la maga ¡Papua! 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 A la vista Están en mi lista A la revolución Otro warrior socialista Aniquilando Bastantes fascistas Vendieron mi tierra Poquín terrorista ¡Ja, ja! Solo vibration again And again And again Latinoamerican got the power We got the power ¡Sí! Tierra regada con sudor El opredor que mi gente maltrataba Sigo los pasos con fervor La juventud que lucha es revolucionaria